Como siempre vengo diciendo a todos, nosotros podemos hacer todo el esfuerzo, podemos darle todas las herramientas, podemos darle todos los recursos necesarios, pero sin el apoyo de ustedes, nada nos podemos hacer. Ustedes son los que tienen que entrar, son los que tienen que estar en el monte, son los que tienen que estar atentos y son los que tienen que apretar el gatillo para que esto funcione. Esta especie de arenga a la Fuerza de Tarea Conjunta por parte del jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Carlos López Morira, no cayó bien en las fuerzas militares. De hecho, el general en situación de retiro, Ramón Benítez, ex comandante de la FTC, calificó la acción de irregular. Sería una situación irregular porque, vuelvo a reiterar, que son personas civiles que van y arengan a una tropa y eso no corresponde. Además dijo que se trata de un atropello más a la institución y que además provoca la desmoralización de las tropas. Y realmente esto es un atropello más a las Fuerzas de Seguridad y yo me sentiría tan indignado, de hecho que siempre estamos manifestando que las Fuerzas de Seguridad y especialmente las Fuerzas Armadas, en los últimos tiempos han tenido la intromisión de civiles que hasta atenta contra la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. La facultad de dirigirse a las Fuerzas Militares es atribución directa del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, cargo que ostenta el Presidente de la República. Así lo dicta la Constitución Nacional en su artículo 238 sobre los deberes y las atribuciones del mandatario. Gracias.